Bueno y ahora vamos con estas simpáticas imágenes. Vea usted un trío de hipopótamos que plácidamente toman una siesta pero bajo el agua. Se trata de Tucker, Bibi y su hijo Fritz en su estanque en el zoológico de Cincinnati. Fritz nació en agosto de 2022 y es el medio hermano menor de Fiona, la hija de 7 años de Bibi, quien en el 2017 se convirtió en el primer hipopótamo nacido en el zoológico en 75 años. Según el zoológico, los hipopótamos tienen la capacidad única de dormir bajo el agua y salir a la superficie en busca de aire. Esto sin tener que despertarse. ¿Qué le parece?